Estás en Radio Sinergia. Un emprendedor lucha por sacar adelante sus proyectos empresariales, por crear empleo y riqueza que redunde en beneficio de la sociedad, sacrificando en muchos casos sus vidas privadas y sus recursos. Conozcamos esas experiencias en esta edición de En la Ruta de los Emprendedores. Estamos arreglando el mundo aquí fuera de micrófono. ¿Cómo están, estimados amigos y estimadas amigas? Bienvenidos a esta nueva Ruta de los Emprendedores, como cada día martes, hoy, 14 de junio. Bueno, aprovecho al tiro, porque después me voy a olvidar de pasarles el dato que, por razones obvias de calendario, no vamos a estar al aire el próximo martes, porque es feriado. Se celebra el Huetripantu, Año Nuevo Mapuche, Año Nuevo Día de los Pueblos Originarios, en estricto rigor, en nuestro calendario. Así es que, día feriado, vamos a estar, ¿cómo se dice?, de receso. Este martes que viene volvemos el próximo, sí, pues el martes 28, que también cae después de un feriado. Así es que vamos a estar bien festejados, se supone, este día junio. Hoy día, no pierdo más tiempo, sí, con una invitada de lujo, Natalia Pereira, aprovecho de saludarte, Natalia, de una empresa que se llama, escuche bien, After Party Clean. ¿Le dice algo ese nombre en inglés? ¿After Party Clean? Se lo traduzco al español, si es que no le pega mucho el inglés. Es como, limpieza post-fiesta. Limpieza post-fiesta. Me imagino yo que el modelo, el foco del negocio, no exige mucha mayor presentación. Pero vamos a estar comenzando de los detalles. A lo mejor te fuiste un poquito ampliando de esa idea. ¿A qué se dedica hoy, específicamente, para que tú lo cuentes, Natalia? After Party Clean. Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Gracias a ti por el tiempo, además. Sabemos que, bueno, nunca es fácil, además, convencer a un emprendedor que sabemos que vive, no arriba, sino que adentro de la pelota, todos los días con el emprendimiento, que es como un hijo más. Exactamente. Cuesta hacerse el ratito para arrancarse, sobre todo hoy día, que Natalia me decía que había tenido un obstáculo con una de sus hijitas, entonces, se hizo el tiempo para venir, así que lo agradecemos de sobremanera. Muchas gracias a ustedes, igual, por la invitación. En la actualidad, After Party Clean se dedica al servicio de aseo domiciliario, industrial también, locales como restaurantes, oficinas, empresas, pero por el momento estamos full casas. Ya, o sea, podemos decir que de la idea, me imagino, y ya vamos a, tú me vas corrigiendo, para que entremos en el detalle también, de la idea original, me imagino, que fue, te limpiamos la casa después de tu carrete, eso me imagino que fue la idea, ¿no? Claro, de eso queda muy poco. Claro. Ah, y esto como que se amplió ya, servicio de limpieza en general. En general, sí. Ya, pero es un súper buen nicho. Claro que sí. Súper buen nicho mercado, o sea, es como lo que, chuta, se van a enojar las nanas conmigo. Sí. Pero, porque tú llegas un poco a competirles en la pega y por el servicio. Exactamente, muchos de nuestros clientes nos llaman por lo mismo, porque hacemos el trabajo en menos tiempo, y es como, vamos, limpiamos la casa, y ya no nos ven más hasta el próximo mes, o la próxima semana, o cada 15 días. Ya. ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo nació el concepto de After Party Clean? El 2019 yo trabajaba con unos amigos haciendo asado. Ya. La cueca y la vaca se llamaba el emprendimiento de ellos. La cueca y la vaca, mira. Sí. Qué bueno el dato, podíamos traerlos para acá. ¿Existen todavía? No. Ya, mucho. Pero siguen haciendo asado. Sí, después de... Ya eso es lo que nos interesa, al final de ti. Sí, después de la pandemia, lamentablemente no pudieron, porque ellos hacían los asados... También a domicilio sumo. Claro, fiestas, pues, cumpleaños, bautizos, matrimonios. Ya. Y cada vez que íbamos a realizar este trabajo, los clientes siempre decían, chuta, ¿quién va a limpiar mañana? Tenemos que contratar a alguien para que venga a limpiar el quincho, o la casa donde se hizo la fiesta. Y gracias a eso a mí se me ocurrió... ¡Tin, la ampolletita! Claro, la ampolletita se iluminó, y yo dije, ya, vamos a hacer un trabajo extra, y vamos a ver cómo me va. Y empecé a buscar gente, a buscar contactos, para limpiar las casas después de la fiesta. Ya. Pero quise darle una connotación con el tema de que no sea una persona cualquiera, sino que tenga un nombre, que tenga un uniforme, que tenga una nota distinta a lo que se hacía en el momento. Claro. Carlitos, ¿nos puedes mostrar el Instagram, o no? O mientras tú lo buscas, yo sigo aquí haciendo la entrevista, pero era para que cuando Carlitos lo tenga a mano, After Party Clean, así nomás, SPA. 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 After Party Clean, SPA. Aprovecho de pasarles el dato a ustedes que nos escuchan también, para que lo puedan buscar en Instagram. After Party Clean, SPA. Y en Facebook también como After Party Clean. También. Perfecto. Para que lo puedan ustedes googlear, y nosotros, para aquellos que nos siguen por Internet, les recuerdo que nos puede seguir, si es que no nos está escuchando en la radio, propiamente tal, nos puede seguir en nuestra página web, www.radiosinergia.cl, ahí se despliega una pantallita, un pop-up, con la transmisión en vivo de nuestros programas, y ese programa queda luego también grabado en nuestra fanpage en Facebook. Bueno, estamos viendo ahora, para quienes nos pueden estar siguiendo la transmisión vía streaming en video, yo les comento a ustedes que nos ven en, que nos escuchan solamente por la radio. El Instagram estamos viendo de After Party Clean, y lo comento para que precisamente podamos hacer hincapié en lo que comenta Natalia, que es todo el concepto de imagen corporativa. Exactamente. Uno, normalmente uno dice, bueno, algo tan sencillo como hacer la limpieza, digamos, no te va a requerir ese nivel de detalle, pero ahí está la gracia, porque Natalia le quiso dar esta vuelta de tuerca, todas las chicas, la gente que trabaja con Natalia, andan uniformadas, con el logo After Party Clean, como corresponde, con un móvil también, el vehículo en el que se movilizan también está brandeado, con la librera correspondiente, entonces, hay como, iba a decir el concepto y se me fue, hay como, no solamente ubicarte, sino reconocerte. Exactamente. Una imagen reconocible. ¿Cómo ha sido el éxito de la empresa? Ha sido bonito, difícil, hemos trabajado harto, han sido dos años de, de mucho trabajo, de mucho sacrificio personalmente, al principio buscando a mis clientes, compartiéndolo en Feria Las Pulgas, en Facebook, compartiendo... Es un trabajo de ermiguita el que se hace, al comienzo sobre todo, después ya van llegando solos. Después llegan solitos, sí, yo comencé entregando tarjetas en los edificios, supermercados, negocios de barrio, y poquito a poquito fuimos captando clientes, y la verdad es que también gracias al boca a boca de ellos, yo pude llegar a, a un nivel ya de, de por ejemplo, los clientes que lleguen solitos. Claro. Bueno, ahí es donde los clientes, las referencias de los mismos clientes, es la mejor publicidad. Exactamente, sí, y hacer bien el trabajo también, porque cuando tú haces un trabajo a media, las recomendaciones no están. Ya. Tú me decías de, de esa idea inicial queda bien poquito. Bien poquito. Bien poquito, pero si alguien tiene una comida, un picoteo en la casa, que se pasa de revolución, claro, te pueden llamar al otro día, digamos. Lamentablemente, en la actualidad estoy con, con fecha, sí. Ah, esto es buena pregunta, mira, se me había olvidado. Tú trabajas, claro, con agenda. Con agenda, o sea, se te llama, ya, perfecto, tengo hora para tal día. Para tal fecha. Como una profesional. Exactamente. Absolutamente. Sí. Y bueno, lamentablemente para nuestros clientes nuevos, las personas que se están comunicando ahora, el mes de junio, julio y agosto, lo tengo copado. Oye, pero, o sea, mal por ellos. Mal por ellos. Pero es que es bueno por, por la empresa, digamos, o sea, eso significa de un éxito, habla de un éxito rotundo de la, de la empresa. Sí. Qué buena idea. Les aprovecho el paso de comentarles, yo venía saliendo de este programa, hace dos semanas atrás, cuando entrevistamos a Sebastián Gómez de Tracal, lo recordará usted, y cuando iba de vuelta a la casa, paso al lado de la camioneta, del móvil donde se, donde trabaja Natalia, y veo que dice After Party Clean, y claro, paré y le pregunté a Natalia, de la idea, si le interesaba venir, y después de un par de conversaciones también por teléfono, para coordinarnos, finalmente logramos tenerte, tenerte acá. Así que para que veas que funciona la publicidad, punto uno. Claro que sí. Y segundo, que llama la atención, llama la atención el concepto, de hacer de algo tan sencillo, finalmente, una empresa consolidada, y súper exitosa además. O sea, hoy día, me imagino que la gran cantidad de clientes que tienes, son corporativos, o también casas. Son casas. La mayoría. Sí. A pesar de que también atiendes oficinas y esas cosas. Pero el 90% de mis clientes son casas. Ya. Casas que tú agendas por tres meses, ya voy a ir a hacer, por ejemplo, vamos a ir a hacer la C una de la semana. Exactamente. Como que te encargan a ti la limpieza semanal de la casa. Es una limpieza profunda. Nosotros limpiamos vidrios, marcos de ventana, pisos, paredes, desinfectamos colchones, sanitizamos colchones también con una maquinita que se veía ahí, que es una máquina que elimina los ácaros. Perfecto. Elimina el polvo que está dentro de los colchones. Qué bueno. ¿Trabajas con vapor, por ejemplo? También trabajamos con vapor para limpiar los fragues de los pisos, de la cerámica, para eliminar grasas también de las estufas. Ya. Encimeras, todo eso. Mira. ¿Cuánta gente trabaja contigo? En la actualidad tengo dos chicas contratadas. Ya. Y tengo dos chicas más que me ayudan también cuando, bueno, una de ellas, por ejemplo, no puede trabajar. Claro, como en modalidad volante. Exactamente. Tú las puedes poner cuando alguien falta. Alguien falta. Sí. Como te digo, en la actualidad Carla Vázquez y Carolina Aguilar, son las chicas, bueno, ya están conmigo dos años. Ya. Casi cuando partiste. Sí. Casi. Sí. Oye, esto, no necesito preguntarte que esto está como con una proyección de crecimiento tremenda. O sea, yo no sé si tú hoy día estás con esa proyección o con ese proyecto de comenzar a expandirte, pero claramente ya te está quedando chico, digamos, ¿no es cierto? Sí. Sí, quiero descansar, entre comillas, este año, el año que queda y más adelante, el próximo año, ya partir con otro equipo y nosotros, bueno, nosotros en la actualidad también estamos trabajando fuera de zona. Ya. ¿A dónde? ¿Comunas aledañas? Sí. ¿O parcelas, casas? Parcelas, también trabajamos en Purranque, Río Negro, Chifín, Pichil también estamos y Río Bueno, Perfecto. Déjame entender bien una cosita. Cuando tú me comentabas el tema de los asados, tú trabajabas con esos amigos. Yo trabajaba con ellos. O sea, también ese era tu trabajo. Era mi trabajo. Te dedicabas a eso. Y de ahí pasaste directamente a esto. Directamente, sí. A depender de este concepto. Sí, lo que pasa es que justo en ese año también vino estallido social y pandemia. Entre medio. Sí. Claro. Y corte de agua. También. Entonces, claro, los chicos dejaron este proyecto por lo mismo y yo partí. Bueno, una amiga me llamó para que le desinfecte su casa porque se habían ido los arrendatarios. Ya. Y claro, la casa estaba vacía, no había muebles, nada, ya la desinfecté. Y esa publicación me ayudó mucho porque las personas que vieron la publicación, claro, me empezaron a preguntar por desinfección. Claro. Y así empecé. Así empecé ya con el trabajo sin ser... ¿Para repartiste tú sola? Solita. Yo trabajé un año sola. Claro. Sí. Y al principio, bueno, como a mitad de año, una amiga mía que ella ya tenía su trabajo me dijo, Nati, en las tardes te puedo ayudar porque empezaba a necesitar gente. Empezaron a llamar seguido. Entonces, ella me ayudó mucho. Qué genial. ¿Qué ha sido... Bueno, estamos para corte, por el horario. Ya vamos a aprovechar de hacer ahora entonces el corte musical para que después no se nos haga tan tarde. ¿Les parece? Perfecto. Vamos a una noticia musical. A la vuelta, quiero que conversemos de lo que ha sido más difícil, cuáles han sido los principales desafíos de este programa. y también qué tipo de mensaje, de tips puede dejar a aquellos que estén emprendiendo igual que tú. Vamos y volvemos. No se vaya a cambiar. Esto es La Ruta de los Emprendedores en Radio Sinergia. Estábamos conversando mientras escuchábamos a los Backtricks Boys, petición de nuestra invitada, Natalia. Estábamos fuera del micrófono conversando de los detalles de la limpieza. Aprovechemos de repetir esto mismo que estábamos hablando para no dejar colgar a la gente. A mí no me gusta mucho preguntar precios al aire, pero como este es un servicio tan novedoso, a pesar de que es algo súper sencillo, tan sencillo como hacer la limpieza, pero el concepto de emprender en esto, a eso me refiero, es como novedoso. ¿Cuánto puedes cobrar o cómo cobras, que era lo que estábamos conversando, por un servicio? Claro, para fijar el valor del servicio se hace una visita previa al hogar, ¿ya? Y todo depende del nivel de suciedad. Como te comentaba, hay casas, no sé, de 120 metros cuadrados y si el nivel de suciedad es muy alto, se cobra mil pesos como base en metro cuadrado. Perfecto. Una persona que tenga una casa de 70 metros cuadrados y le quiere hacer una limpieza y desinfección profunda, le va a salir 70 mil pesos. Como base. Como base. Como base. Porque si la casa está muy sucia, también hay un valor adicional. ustedes van a hacer ahí la evaluación. Perfecto. Pero para que tengan el dato, After Party Clean, Natalia Pereira, los pueden llamar, vamos a pasar ya al final de los datos, pero aprovecho ya de pasarles el teléfono, 99-482-33, ese es el celular, 99-400-8233. Ojalá tenga suerte así porque clientes nuevos prácticamente no está tomando, Natalia, porque le ha ido tan bien con el negocio y esto parece talla, pero es verdad, le ha ido tan bien que efectivamente tiene la agenda copada como nos contaba Natalia hasta fines de agosto e incluso más. Pero... Ellas son Carla y Carolina, las chicas que trabajan fijas conmigo. Y estamos viendo lo que nos comenta Natalia en la foto, una de las fotos que estábamos revisando en el Instagram de AfterPartyClean para aquellos que nos puedan seguir por nuestra página web o a través de Facebook. Claro, ahí decían efectivamente, esto era fines del año pasado, decían que ya llevaban dos años, ya va camino a los tres ya. Sí. Camino a los tres años. Sí. Sí. Qué genial. ¿No cierras contratos con empresas, contratos de prestación de servicios o algo por el estilo? Todavía no. Ya. Todavía no. Ya, porque si te toca ir a una casa durante un año completo una vez a la semana, por eso lo consultaba. Los que necesitan tener uno que otro problema y finalmente anulan una hora o te cambian una hora. ¿Tú tienes disponibilidad como para poder hacer los cambios y eso? Claro, generalmente cuando me pasa eso siempre hay personas que me están consultando y hay personas y hay personas como en la lista de espera. Igual que un médico cuando dices ya. Y se les llama y se les avisa que se puede ir a realizar el servicio ese día. Qué buena onda. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender, Natalia? Lo más difícil bueno, los tiempos, el reconocimiento, el trabajo, no sé, como mujeres por ejemplo, dueña de casa, yo fui dueña de casa 14 años y salí a trabajar y a trabajar en algo que perfectamente al comienzo se te pudo haber tildado de nana, tú sabes, o sea, honor y gloria a todas las nanas de nuestro país en primer lugar, en primer lugar, en especial a Edith que fue la persona que me crió, tuve la suerte de haberme educado con una nana y en segundo lugar estabas partiendo un tremendo negocio. Claro que sí, sí, hubieron comentarios donde me dijeron no te da vergüenza ir a limpiar baños, si tu marido es ingeniero, mira, sí, no me importaba. Ya, pero te afectó en ese momento, no, no, porque, el comentario, el comentario, porque uno dice así a veces, pero igual por dentro como que algo remueve de repente. Es que vengo de padres muy trabajadores, muy muy trabajadores, para mí el trabajo dignifica, entonces no, para mí no, no fue un problema, no fue un problema. Claro, y hoy día que te vean, porque te hagan el mismo comentario ahora, eso es lo que suele pasar. Sí, sí, pero, bueno, son cosas, de repente la gente tiene esa idea loca de que, de repente, trabajar limpiando casas es algo pequeño, pero en realidad a mí me ha ayudado bastante. Oye, y hay gente que se ha dedicado, yo no lo he podido traer porque no he pillado todavía gente formalizada, léase, como una empresa, que pueden dedicarse al tema, pero limpiando cañones, por ejemplo. Claro. Hay gente que se dedica, y se dedica a eso, y vive de eso. Claro. Así es que, esto, comento esto, y también, la idea de que Natalia nos pueda acompañar hoy día era precisamente para mostrar que de algo, un concepto tan sencillo, uno le puede dar esta vuelta de tuerca. Claro que sí. Porque, claro, uno dice, necesito hacer aseo, o me hago el tiempo, o tengo que empezar a dedicar presupuesto del mes para poder tener una nana uno o dos días a la semana. Claro que sí. Bueno, aquí llega Natalia a solucionar este problema. Claro. Y bueno, como te decía, ya lo que iba, para mí querer es poder. De algo tan sencillo como limpiar una casa, pude crear una empresa, pude dar trabajo a chicas que lo necesitaban en su momento, Claro. y que en la actualidad son el sustento de su hogar. Claro que sí. Entonces, para mí es muy gratificante haber llegado a esta etapa en el trabajo y feliz, feliz de la confianza de los clientes. Yo te digo, yo tengo clientes que los vi el día de la evaluación y después no los vi más porque me dejan sus llaves o dejan las llaves en conserjería, después yo las dejo ahí mismo y es ese nivel de confianza que tienen los clientes con nosotros. Impeca. Y el reconocimiento de ellos también cuando llegan a sus casas y me llaman o me envían mensajes y el olor con el que queda la casa, el brillo, empieza todo. Es bonito. Impecable. ¿Qué mensajes te gustaría o crees que es importante compartir con algún emprendedor que esté también en el mismo trance que tú o con una empresa ya en crecimiento o que a lo mejor está pasando algún problema? Sabemos que la situación hoy día no es fácil para nadie o que a lo mejor simplemente está pensando tirarse a la piscina pero no sabe, chuta ahí. Mi recomendación para las personas que están empezando un emprendimiento o que tengan la idea es que lo hagan, que lo hagan. Trabajando duro sí se puede lograr y para las personas que ya lo tienen y porque hay una etapa en el emprendimiento en que uno dice chuta, no me está yendo como quiero, no tengo tantos clientes, económicamente no me está yendo tan bien, me alcanza para dar vueltas entonces... Y hay gente que llega hasta ese momento y dice echa para atrás. Sí, y es que dan ganas de echarse para atrás. Sí, la verdad es que sí, pero no, si tú trabajas y tienes esa convicción de que lo vas a lograr, sí lo vas a lograr. ¿Pasaste por esa etapa también o no? Sí. ¿Qué año fue, por ejemplo, coincidió con la pandemia supongo? El 2021. Ya, o sea el año pasado recién. El año pasado a principio de año quise tirar la toalla porque como te comentaba también yo salí de mi casa mis hijas no estaban acostumbradas a que la mamá no estuviera. No estuviera, tenía mamá 24-7 y después ya no. Y claro, entonces tú dices ¿qué hago? ¿Qué hago? También era un sueño, era un sueño personal. Yo siempre dije en algún momento voy a hacer algo por mí, quiero crear algo importante, quiero crear algo bonito y que ayude a la comunidad también. Y dije ya, voy a ordenarme un poco más porque claro, cuando uno quiere captar clientes tú trabajas a la hora que sea y donde sea. Cuando está la pasión. Exactamente, así que yo dije ya, me voy a ordenar un poquito más, organicé mi agenda, busqué ayuda. ¿Cuál que ayuda, por ejemplo? Busqué más chicas. Ah, ya. Ayuda física, fuerza, ñeque. No, te lo pregunto porque eso es algo súper importante. Hay gente que no lo hace, o sea, hay gente que muere con las fotos puestas y dice no, no necesito ayuda, no necesito ayuda. Y claro, no es raro que pase, pero es necesario pedir ayuda. Es necesario, sí, es necesario. Es como cuando un hijo está enfermo y uno no quiere ir al médico porque no, si yo lo voy a curar, yo lo voy a curar. Oye. No, no se puede. Claro. Bueno, pero lograste salir adelante. Sí, logré, lo logré y como te digo... Fue más por este cuestionamiento interno en todo caso. Claro que sí. No porque te haya estado yendo mal. No, no, no. Gracias a Dios siempre hubieron clientes. También me pasaba, por ejemplo, que yo no tenía idea de cómo cobrar. Entonces eso también me jugó una mala pasada porque uno al principio regala el trabajo. Claro. Uno regala el trabajo. Y también, gracias a un cliente que él tiene una corredora de propiedades y él me llamó para que yo limpiara las casas cuando las entregaba a los arrendatarios y él tenía unas ideas muy buenas y él me dijo cuánto podía cobrar, cómo lo tenía que hacer y ahí ya también me cambió. El switch. Sí. Sí. Qué importante eso es lo que comentas porque también para gente que no viene necesariamente del mundo financiero hablar de plata es como casi de mal gusto y esa relación en media de amor y odio que tenemos con el dinero nos juega a todos a veces malas pasadas porque creemos que es feo cobrar cuando en realidad está es parte de y muchas veces me pasó que dije ya le voy a cobrar tanto y chuta no será mucho ya mejor le cobro menos no me vaya a dejar votado no me vaya a decir que no uno me va a contratar nunca más porque le cobre muy caro claro entonces después me dijeron no si el cliente que quiere contratar tus servicios va a pagar lo que tú le estás cobrando y así fue y así fue pues muchas personas que valoran este trabajo yo tengo clientes que nos adoran y nos esperan felices cada vez que vamos a trabajar a su casa claro Natalia me contaba fuera del micrófono también que bueno le ha salido competencia ya hay como hay tres empresas que siguieron la aposta que tú dejaste de alguna manera abriste en ese sentido claro lo bueno se copia exactamente así que por ahí supongo que hay cierto orgullo también sí por supuesto que sí y hay pega para todos digamos exactamente hay campo laboral para todos la verdad es que como tú dices para mí yo no lo tomé a mal todo lo contrario porque sí me sentí muy contenta de que mi idea le pueda servir a otras personas para que puedan hacer lo mismo y mientras uno haga bien el trabajo no tenemos por qué tener miedo todo lo contrario de hecho hay una empresa que nosotras nos recomendamos mutuamente y nos ha ido súper bien que bueno ya pues Natalia antes de despedirnos porque como yo te dije este programa siempre se nos hace cortísimo cómo te pueden contactar aquí estamos viendo algunas de los para insisto para los que nos siguen por nuestra página web o por facebook ellos pueden ver la imagen que yo aquí suelo comentar pero estamos viendo para ti que nos está escuchando en la radio una maquinita de pago aquí es una publicación que hicieron en After Party Clean en el instagram con los medios de pago que tienes disponibles y además están algunas coordenadas pero cuéntalo tú Natalia ¿cómo te pueden ubicar? bueno por whatsapp al número que aparece ahí el más 569-94008233 y en nuestras redes sociales que son instagram afterpartycleanspa y en facebook como afterpartyclean perfecto instagram y facebook entonces para que lo busquen de inmediato ahí les digo al tiro les va a costar pillar ahorita porque está todo copado pero pueden llamar si quieren para felicitar a Natalia por la idea y ahí si se la pololean a lo mejor les hace algún tiempito para echarse una vuelta a la casa Natalia pucha siempre a mí yo siempre me quejo a esta hora porque se nos hace siempre súper corto este programa y quisiéramos que pudiéramos estar mucho más rato para poder compartir la experiencia que es finalmente lo que queremos un millón de gracias por el tiempo y por compartir tu experiencia en esta idea que ha sido exitosa y esperamos que siga teniendo todo el éxito del mundo muchas gracias a ustedes por la invitación por el reconocimiento para mí es un orgullo estar acá y quiero enviar unos saluditos si me los permites por favor primeramente a Carla Vázquez y a Carolina Aguilar que son las chicas que trabajan conmigo siempre les agradezco sin ella también esto no sería nada a mis hijas a mi esposo también por el apoyo por la paciencia bueno a las amistades a mi familia a mis padres mis hermanos que están escuchando ellos o están viendo también desde la página enviarles todos mis cariños y también agradecer el apoyo y Bernarda que está por ahí afuerita también que vino ahí de fotógrafa la línea de las fotos sí a ayudarme también con ellas también muy buena amiga también me ha ayudado trabajando así que muy contenta con harto apoyo saludos para todos ellos entonces y especialmente a ti Natalia la de la idea mucho éxito insisto y bueno y felicitaciones por esta vuelta de tuerca en que le pegaste el paro al gato con una idea súper novedosa así que muchas gracias y todas las felicitaciones y el éxito del mundo para After Party Clean búsquelo en redes sociales no se no se vaya a olvidar y bueno ahora de despedirnos les agradecemos a todos ustedes que nos escuchan también por por haber habernos acompañado en esta jornada de día martes insisto será hasta el martes 28 en dos semanas más porque el próximo martes que es 21 es día feriado ya así que ahí nos estaremos reencontrando en una nueva ruta de los emprendedores nosotros eso sí nos vemos en unos 26 minutos más con punto de encuentro no se olvide ahí nos vemos ya que estén bien hasta pronto chau hemos finalizado nuestro programa de hoy conocimos una experiencia más de emprendimientos los esperamos en nuestro próximo programa de en la ruta de los emprendedores en safety sur nos preocupamos por ti conoce nuestros productos para protegernos entre todos protector facial ultraliviano fabricado con plástico ecológico PLA acrílico protector para atención a público automontable en distintas medidas pediluvios para la entrada de edificios oficinas o casas alcohol gel de 5 litros con certificación ISP con glicerina vegetal para que no se te reseque la piel sin fragancias ni color